¡Basta, Rogelio! ¡Egon, el rey! ¡Lo único que serás rey es el reino de los estúpidos! Ah, no, esto está mal en tantos niveles. Ya le gustó, ya. Tanto que no quería, que no, que no quiero ser rey. Ya, esto se ve mal. Esto se ve como otro Joffrey. Estamos de acuerdo en que este hueón va a tener un reinado de mierda, ¿cierto? ¡Uy, no! ¡Badas! ¡Muy badas! Muy bien, que nadie se mueva. Traigo un dragón y no dudaré en usarlo. ¿Qué pasó, amigos? Nuevamente aquí para reaccionar al penúltimo capítulo de nuestra telenovela favorita, Pasión de Dragones. Hermano, la tensión se está volviendo cada vez más intensa. En el capítulo anterior ya falleció el rey Viserys, así que yo declaro la temporada de Dracarys oficialmente inaugurada. Aunque en el capítulo anterior parecía que Rhaenyra y Alicent iban a amistarse, al final Alicent simplemente dijo ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Que soy la elegida y que el príncipe prometido es mi hijo, Aegon? Ah, bueno, pues ¿sabes qué? No se diga más. Yo lo entiendo, mi rey. Averigüemos de una maldita vez qué va a pasar en esta historia. Gracias por acompañarme en estas reacciones. Gracias por ese pulgar arriba, por ese follow, por esa campanita prendida. Y ahora sí, vámonos con el capítulo. Yo lo vi, anoche. Él me dijo que quería que Aegon fuera rey. Eh, jeje, sí, 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 claro. Claro que lo dijo todos, lo oyeron, ¿cierto? Ese también es el problema de que todos le ponen a su hijo a Aegon. Literal, el nombre más utilizado por esta familia. Aegon esto, Aegon lo otro. Ya, invéntense otro nombre, loco. ¿Qué es lo que no pudo esperar una hora? ¿Acaso Dorne invadió? Escuchamos una cosa, pedazo de hijo de Remilput y la recalcada concha de tu renegrida puta madre. El rey está muerto. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Con su último aliento le dijo a la reina su último deseo. Que su hijo Aegon sea quien lo suceda como señor de los siete reinos. O sea, vamos a seguir con ese floro, vamos a decirle a todos sí. Esas fueron sus últimas palabras. A licencia, sí te mamaste esta vez, ¿eh? Efectivamente, se mamó. Entonces podemos proceder con la seguridad de su bendición de nuestros planes. Sí, hay mucho por hacer como lo hemos discutido. La tesorería está lista. El oro se dividirá para su seguridad. Parece que el único que no le contaron toda la jugada es este viejito loco. Ah, ese man dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¡No griten! ¡Es mi siesta! Y no voy a creer que él haya dicho esto en su lecho de muerte. Solo con la madre del joven como testigo. Esto es un embargo. Bueno, señor. ¿Has visto lo que le pasó al güey del capítulo anterior? Ya, con cuidado, amigo. Por favor, no te la juegues, ¿eh? Es una traición, al menos es... Cuide su lengua, Lyman. El rey estaba bien anoche. Al parecer... ¿A quién de nosotros se está acusando de regicidio, Lord Bispoin? Si fue uno de ustedes. O todos. Mano, cálmate, te van a matar, loco. Criston ya se paró atrás. Ya, Criston está como que... De una palabra más y ya sabes lo que te toca. ¡No! Yo no seré parte de él. ¡Quítate! Lo cagaron. Uy, no. ¡Oh, pobrecito! Suelte su espada y quite su capa, Ser Cristo. ¡Uy! Soy su Lord Comandante, Ser Cristo. Tire la espada al suelo. No toleraré insultos a Su Majestad, la Reina. No hubo un insulto hacia mí, Ser Criston. Deje su espada. Loco, ¿qué chucha tiene Ser Criston? Ya está... Ya perdió ya la noción de la realidad. Simplemente está matando a todos. Ya es un tío violento. No, amarren a ese loco, por favor. El Lord Comandante ya le tiene ganas a Ser Criston. Pelado, mátalo. Ese weón es su insubordinado. Agar, aviéntense uno. Uno contra uno. Mano, te tocó el asiento al costado del muerto. Bueno, ni modo. A la antigua heredera no se le puede permitir permanecer libre. Y dejar que cree opción a su favor. Ella nunca se arrodillará. Y tampoco Daemon, lo que ya sabes. Hay que considerar a Daemon. El rey no habría querido que... ¡El rey no deseaba el asesinato de su hija! Mano, es que Otto, la verdad es un cabrón diabólico ese perro, ¿eh? Ya tiene todo marcado. Alicent, no vengas a hacerte la que te sorprendes. Porque desde el día uno que ese weón habló bajo la lluvia te dijo... ¿Es ella o tú? Es así. Lord Comandante Westerling. Lleve a sus caballeros a Dragonstone. Sea rápido y certero. ¿Qué pasa, loco? No. Renuncio, dice. Vamos, eso es. Eso es tener huevos, loco. A ver, ahora, Criston. A ver qué chucha vas a hacer, Criston. Soy el Lord Comandante de la Guardia Real. No reconozco la autoridad más que la del rey. Yo no tengo un lugar aquí. ¡Mierda, loco! Y ahora este perro ha ascendido. O sea, gracias, mataste a un señor de la tercera edad. Y ahora, una promoción, mejor paga, seguro médico. ¿Por qué está ganando, Criston, mano? Puta madre, loco. Ese man era bueno en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Me defraudaste, gordo. ¿Dónde está Egon? No, aquí. No está en sus habitaciones. Puch, estos creen que Egon está muerto. Mano, busquen en el chongo. Busquen ahí en los lugares... ¿Cómo le dicen? ¿El chongo medieval? ¿Cómo se llama? Fleabottom. Bueno, a Fleabottom, ¿eh? Ahí es. ¡Qué rico, cabrón! Ahí está ese huevón. Este loco no sabe poner otra cara que no sea de un enfermo psicópata, ¿no? Es como que ya, sonríe un poco, ¿eh? No hace falta conocerlo de toda la vida para saber que ese man debe andar en el chonguito, ¿eh? O sea, tampoco hay que ser un genio. Egon debe ser encontrado, debe ser traído ante mí. Iré contigo. Ese no es mi deseo, Daimon. Uy, mano. Bueno, parece que ahora todos nos encontramos en el strip club, ¿o qué? ¡Pervertido! Ay, pero qué feo si oyó eso. Asegurarse de que yo estuviera tan educado como él. Bueno, Sir Criston tenías que usar casual, no ponerte un gorro todo ridículo, ¿no? O sea, la idea es pasar desapercibido, no cachar la mayor cantidad de zappes posibles. El príncipe no está aquí. Le deseo buena suerte, Sir. Y mis saludos a su amigo. Uy, creo que fue su debut, ¿eh? Fue su debut. ¿Cuánto ha crecido? Alguna vez juraron sus banderas a Rhaenyra, pero ahora deben jurarlas al futuro rey. Puta su madre. No voy a arrodillarme. La casa feo mantiene su furamento con la princesa. Se van a morir. No. Mano. Uy, les tocó, ¿eh? Les tocó. No. Salúdenme a San Pedro. Salúdenme al hermano de Corlis. Maravilla, Rey. Y ese hueón está mirando quién se quiso arrodillar y quién no, ¿eh? ¿Qué? ¿Pelea de niños? El príncipe Egon pasa muchas noches en este lugar. Ahora ves lo que es. ¿Qué hablas, man? Ese Egon ya es un enfermazo total, loco, ¿eh? Un bastardo. Uno de muchos, seguro. Puedo llevarlos con el príncipe Egon. Le confiará esto a la mano del rey. Creo que deseará escuchar lo que el gusano blanco tiene que decirle. ¿Quién es el gusano blanco? Mi príncipe. Usted es el misterioso gusano blanco, presumo. Mis condolencias por el fallecimiento de su rey. Ya sabe, ya, todo. Quiero acabar con el salvaje uso de niños en Flea Bottom. Son obligados a pelear. Son obligados a pelear y peor. Sus capas doradas aceptan sobornos para mirar hacia otro lado. Una obscenidad. Oye, estoy a favor de esta persona. ¿Quién coño hace pelear a niños? En verdad, soy Team Gusano Blanco, ¿eh? Vamos. Yo me haré cargo. Tiene mi palabra. No te creo. Y estás usurpando el trono. Fue el deseo de mi esposo moribundo. Créelo o no, he venido aquí para pedir tu apoyo. Bueno, debo darte crédito por tu audacia. Princesa Remis, yo amé a mi esposo, pero hablaré la verdad que ambas conocemos. Tú sabías de haber sido reina. No vengas con ese floro de mierda, loco. ¿En serio? ¡Cállate! Puta. O sea, todo el tiempo ese huevón estaba en el templo, rezando. Uy, qué santito, ¿eh? Qué bueno que es. Seguro estaba rezando por su papá. Ya saben cómo es un chico muy abnegado. ¿Qué es un santo? Lamento esto, amigo. Yo creo que Criston lo quiere llevar a ese tonto con su mamá. Pero mejor que lo lleven donde otro, para que no la caguen. O sea, se dan cuenta de que si ese huevón se muere, probablemente todos los que están respaldándolo también se van a morir. Esperaba que desaparecieras. Y ellos van a hacerte reír. Uy, la escupió. Cerraré un barco en el cual huir para nunca ser encontrado. La reina espera. Esperen, esperen. Eso le conviene. Yo creo que es un gran plan. Igual ese huevón es un idiota. ¿Por qué no simplemente lo mandan al carajo y ya? A ese man le gustó la idea, ¿eh? Nuestros corazones nunca fueron uno. Eso lo veo ahora. Más bien he sido una pieza que tú mueves en el tablero. Se la dijo, ¿eh? Se la dijo. Se la dijo. Es que es verdad. Oto, maldito desgraciado, ¿eh? El premio al padre del año siempre. Eres un monstruo. Tengo a Aegon. Vamos a proceder como yo lo considere. ¿Cómo? Enviaremos términos a Rhaenyra en Dragonstone. Buenos términos. Para que ella los acepte sin pena. Mi hijo tomará la corona de su homónimo al conquistador. Y usará a Blackfire, su espada. Que las personas recuerden la ancestral fuerza de la casa Targaryen. Te pareces mucho a tu madre cuando te da así la luz. ¿Qué es ese comentario, loco? O sea, realmente ya... Cuando te dicen ese tipo de mierda es que ya ganaste la discusión, ¿no? Bueno. ¿Qué quiere ese huevón ahora? Hay una red de espías trabajando en la fortaleza roja. Un momentito, un momentito. O sea, ¿me estás diciendo que este loco es fanático de los pies? Mano, ¿sabía que eras enfermo? Que eras un maldito sádico. Que mataste a tu padre y a tu hermano. Que seas un fanático de las patas. Ya, es como que la cerecita del pastel, ¿no? Y te lo digo a ti. Que pagas OnlyFans de puros pies. Eso es lo que te gusta. ¿Cómo este tipo te quieres parecer? Me das asco. Eres un animal. Mano. Está, o sea, literal. Está embobado. No me digas que te vas a hacer una paja en ese rato. Por favor, respeta un poco a tu reina. Mano, este perro ya le malogró toda la jugada al gusano blanco y a todos estos espías. Y lo peor es que ya nos hemos dado cuenta que es aún más enfermo de lo que pensábamos. Le gustan los pies. Guarda esa mano, por favor. ¿Qué estás haciendo, loco? Cerdo. Venga conmigo, princesa. No permitiré que esta traición ocurra. ¿Dónde estamos? Al sur del camino del rey. Blackwater está por aquí. Ten la decencia de lucir agradecido. ¿Sabes qué se ha hecho para poder darte este día? Con su último aliento, él me susurró que tú deberías tomar su lugar en el trono. No debemos reinar con crueldad y brutalidad. Con todas sus faltas, ella es tu hermana. Es la hija de tu padre. ¿Tú me amas? Eres un imbécil. Mano, que todos los diálogos con ese hueón tienen que terminar en Eres un imbécil. Definitivamente. O en un bofetón. Él susurró su último deseo. Que su primer hijo varón, Egon, fuera su sucesor. Bueno, sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Seguro que sí. Basta, Rogelio. Egon, el rey. Lo único que serás rey es el reino de los estúpidos. Mano, esto está mal en tantos niveles. Ya le gustó, ya. Tanto que no quería, que no, que no quiero ser rey. Ya, esto se ve mal. Esto se ve como otro Joffrey. Estamos de acuerdo en que este hueón va a tener un reinado de mierda, ¿cierto? ¡Uy, no! ¡Uy, no! Badas. ¡Muy badas! Muy bien, que nadie se mueva. Traigo un dragón y no dudaré en usarlo. ¡Qué malos a todos! ¿Qué estás esperando? Con un Dracarys se termina toda la temporada, se termina toda la serie y fin. Lo va a decir. ¿Qué, ese dragón no bota fuego o qué? ¿Se le salió un...? ¿Y no salió nada o qué? Solamente los asustó. Pero ha debido matarlos. Mano, me parece un error garrafal. Ahí Rhaenysa debió quemarlos a todos. No sé qué estás esperando, la verdad, ¿eh? No sé qué están pensando. Nada más queda un episodio para ver cómo va a reaccionar Rhaenyra y Daemon ante este ultraje, ante este bodrio, hermano. Así que hasta entonces, ¿por qué no nos vemos en este videíto donde te dejo más contenido? Así que gracias por pasarte por aquí. Y nos vemos en este video.